Que es que no hay nada bueno en YouTube He estado viendo que la página principal de Roblox siempre está en el mismo contenido Sí, sí, sí Nada varía y lo único que varía son los estúpidos simulators Ah, sí No, mejor olvidemos que en algo varía la página principal Ah, sí, todo está en Roblox muy fatal Estos deben ser notados Ay, mis estimados Syraxie del pasado Si supieras cómo las cosas han cambiado en absolutamente nada Estarías llorando por querer tener más variedad de juegos en Roblox Como las personas que están mirando este video No te preocupes Aquí llegó nuevamente Tío Syraxie a salvarles el día Una vez más del aburrimiento Sí, gracias a su apoyo masivo Y a casi medio millón de visitas que han acumulado la serie entera Les presento juegos que son extremadamente infralorados Y que simplemente los has pasado por alto Antes de haberte querido retirar de Roblox por completo Mira este video hasta el final para que no te pierdas de ningún detalle Touch Football World Cup es un juego de fútbol creado por Emil Ping 2012 El 8 de enero de 2021 Ojo aquí fans de Messi del bicho Este es un juego basado en la copa del mundo Donde múltiples equipos de países 100% seleccionables Y gratis compiten por la copa del mundo En partidas que duran en promedio minuto y medio Como algunos no lo sabrán Este juego es literalmente un torneo Donde tendrás que calificar hasta llegar al final Y así conseguir el premio dorado La gran copa mundial Y bueno, si fuiste el goleador de todo el torneo Serías el increíble goleador del torneo Teniendo el envidiable balón de oro Este juego es súper divertidísimo Es perfecto para todos ya que sentirás tensión, sudor, alegría y decepción Es un juego completamente gratis Presenta cosméticos pequeños para evitar tu personaje Nada pay to win Y premia toneladas de diversión También es un juego muy sencillo Que puedes jugarlo en cualquier plataforma Celulares y computadoras Donde pues fácilmente es simplemente Tocar el balón Y ya estarías pateando el balón No tienes que presionar ni botones ni nada Es tocar el balón Touch Football Tocar balón Muy sencillo, ¿no? Bueno, ya saben Aquí el link estará abajo En la descripción Un buen juego para los amantes del billar Y los que soñaron alguna vez Jugar con sus amigos en Roblox A él, sí Ya existen Roblox 8 Balbo Online Es un juego de billar Súper entretenido De mesa Totalmente gratis Creado por Coilist El 8 de noviembre del 2020 Donde puedes jugar con tus amigos O personas que están dentro de este Con simplemente unos cuantos clics Para apostar a Roblox También funciona Nostalgia Tiene bastantes skins diferentes Donde puedes conseguir Abriendo cajas Que son totalmente estéticos Me gusta mucho Porque es perfecto Para cualquier tipo de audiencia Y es un juego Donde requiere destreza Que obviamente Puedes adquirir con práctica Mientras la pasas bien Si no te llama Ese tipo de juegos de mesa No te preocupes Quedan aún 3 juegos en la lista Que te pueden llamar la atención Traigo un mega clásico Remasterizado Para ustedes Que realmente merece la pena Darle un momento Para disfrutar Ya sea con amigos O en solitario Si Estoy hablando de Super Doomspire Super Doomspire Es un juego remasterizado Del clásico juego De Roblox Doomspire Donde tienes que destruir La torre enemiga Ya saben Juego de las torres azul Amarillo Rojo y azul Esta joyita Creada por los desarrolladores Polyhex Y Blue Tree Frog Presenta gran variedad De contenido Como skins Para tus armas Gran variedad De mapas Nuevas mecanas Emotes Grafitis Y más Si eres un aficionado A la versión clásica Y vienes aquí Créanme que les atraerá La sensación tan fresca Que tiene Es un juego Super bien hecho Donde disfrutarás Cada segundo Ya implementaron Diferentes modos de juego Y eso Voy a estar dejando Un link Del servidor privado Para el juego Para que puedan venir A probarlo A su ritmo Entrenched Para aquellos amantes Del piu piu Pum pum Y el troleo Hermano Entrenched es un juego Ambientado en la primera Guerra mundial Basado en la primera Guerra mundial Vale la redundancia Donde tienes que Capturar dos puntos Para vencer al enemigo El juego presenta Diferentes clases Como rifleman Skirmisher Medic Y más Pero bueno Les voy a dar una tarea De averiguar Que hace cada clase Ya que cada clase Tiene algo único En este juego Puedes customizar tu personaje Como más te sienta Y bueno Lo mejor del juego Es que es totalmente Bastado en skill Está increíblemente Ambientizado en batallas De trincheras Donde obviamente Aquí puedes hacer Mejores túneles Que el chavo Y nada Realmente es un juego Bastante divertido Donde el sentido Es trabajar en equipo Para vencer al enemigo Contrario Tú mismo haces la estrategia Tú solo podrás Alcanzar Esa victoria Antes de llegar Al último juego En la lista Quiero darle un chance A este juego Que se llama Trident Trident es un juego Creado el 29 de noviembre De 2022 Es un juego Sandbox De supervivencia Multiplayer Donde puedes combatir A otros jugadores Para tomar sus recursos De sus bases Es un juego Muy enfocado En el pvp Así que si has oído Hablar de roost Este es un juego Para ti Ya que precisamente Tiene las mismas mecánicas Pero en rolox gratis Tiene decenas de crafteos Es súper fácil De construir Lootear Conseguir recursos Y bueno También hacer pvp Un juego excelente Que la puedes pasar Súper bien Con tus amigos En colaboración El mapa es mediano Donde tienes 4 puntos Donde hay buen loot Para saquear Excelente para defenderte De personas que tengan Arcos o ballestas Este juego merece la pena Ser probado Así que si te gustan Este estilo de juegos Aprovecha Esta oportunidad Para los amantes Del mundo abierto Tenemos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres salir en el video? Ey Estás saludando Dicen que se suscriban Que se suscriban O si no se lo comen ¿Eh? Ya te bañaron ¿Eh? A ver No huele rico ¿Eh? Para los amantes Del mundo abierto Tenemos a parkour Parkour es un juego De parkour Sí Muy obvio ¿No? Pero ahora imagines Un parkour Con esteroides ¿Qué les parece? ¿No es como el típico Obby donde realizas Saltitos pequeños? No, 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 no No Este parkour Puedes hacer piruetas Customizar tus guantes Literalmente escalar edificios Volar Columpiarse Realizar carreras Llegar a la torre Más alta del mundo Y más En serio que este juego Creado en 2016 Por Hutsi Lo tiene absolutamente todo Ya que puedes encontrar Cajas de skin Realizar combos Explorar el mapa Masivo que tiene Hay muchos Easter eggs ¡Qué fapas! Definitivamente Merecidísimo Un puesto en este video Ya que este juego Es 100% habilidad Puedo hacer cosas Que si realmente Aprendes a hacer juego Por completo Te explotarán la cabeza Si deseas desestresarte Y solo quieres viajar Por una ciudad Mientras realizas trucos Este juego Es especial Para ti Y bueno más Este ha sido el final De este video Si has jugado Alguno de estos juegos Deja tu comentario Y bueno No olvides tampoco Dejar tu preciado like Nos vemos en el siguiente video Adiós Capos 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 ¡Gracias!